Bueno, seguimos en el parque nacional del lago Crater, ahí con nieve. Y ahora vamos en camino. Vamos para la parte donde están las vistas. Que mejor dicho, en todos lados están las vistas. Vengo haciendo 10 kilómetros y no puedo avanzar por la cantidad de cosas bellas que hay. Vamos a apagar la música. Poner mi cintura en seguridad. Realmente una belleza. Cómo será la claridad del agua, de que se puede ver hasta 50 metros de profundidad. He considerado el lago más cristalino del mundo. Bueno, vamos a llegar acá. A ver. A ver. Pensionamos acá nada más. Y ahora, vamos a la parte impresionante seguramente. La gente recontra amable. La gente recontra amable. Miren lo que es esto. Una locura. Ahí se ve perfectamente el cráter. El Balcán dentro de este otro Balcán. Sigamos más adelante. Una locura. 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 Llega a esa locura. Uno de estos oscuros, una locura. Una locura. Bueno, en Oregon, Estados Unidos, un 11 de septiembre.